Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Heinrich Pöhl. ¿Quedan sillas libres en la primera fila? Hace 128 días que Andrés Manuel López Obrador fue nombrado presidente de México. Él comenzó con un gran apoyo. El 53% fue su resultado electoral, un resultado mucho mejor que el de sus predecesores. Por fin México tiene un presidente con la mayoría de los votos. Sin embargo, hay que decir que no todos los votos fueron votos absolutamente convencidos. Algunos votos vinieron porque faltaban alternativas. Los gobiernos predecesores del PAN y del PRI fueron gobiernos que tuvieron descontenta a la población en gran medida, sobre todo lo que se refiere a los derechos humanos, también a la situación económica y a la situación de seguridad. Por lo tanto, AMLO, el presidente de México, se convirtió en la gran alternativa. Por lo tanto, su tiempo de mandato está lleno de esperanza y de expectativas. Es una gran expectativa la que se tiene para su gobierno. Después de tres meses de gobierno, queremos tomarnos tiempo para hacer un balance, un primer balance, para ver en qué dirección va a ir México en los próximos años. Vamos a hablar sobre los derechos humanos. No podemos hablar sobre todos los temas. También hay temas de política de medio ambiente, de educación, de la mujer. Pero hemos decidido concentrarnos especialmente en los derechos humanos en esta conferencia. Por lo tanto, vamos a hablar sobre todo sobre los derechos humanos. Hemos invitado a seis invitados de México. Falta uno de los invitados. ¡Ah! Acaba de llegar. Acaba de llegar del aeropuerto. Acaba de llegar. Perfecto. Ahora puedo hablar más rápido. No tengo que hacer tiempo. Bueno, hemos invitado a seis personas de México. Me gustaría darles la bienvenida a todos, por favor. Un aplauso para los invitados de México. Vamos a ir presentando a los invitados e invitadas poco a poco durante las sesiones. Hoy vamos a hablar, gracias a un proyecto de cooperación, de la Coordinación Alemana de Derechos Humanos por México, de la Organización de Reporteros sin Fronteras y de la Fundación Heinrich Böll. Esta Coordinación de Derechos Humanos tiene 15 miembros, organizaciones más grandes y organizaciones menos grandes, que han colaborado y me gustaría darles las gracias a las organizaciones que están representadas en esta conferencia. Amnistía Internacional, Pan para el Mundo, CAREA, Iniciativa México, Iniciativa México de Colonia Bond, México vía Berlín, y Miserior, la Misión Franciscana, la Oficina Ecuménica, Paz Cristi, Brigadas por la Paz Internacional y Promovio. Me gustaría darles las gracias a estas organizaciones por su gran colaboración. Esta conferencia no habría sido posible sin su ayuda. En lo que se refiere a nuestra fundación, tenemos una gran tradición en el ámbito de derechos humanos desde hace 10 años. Ya hemos hablado en una conferencia acerca de los derechos humanos en México. Creo que fue incluso en esta sede. Creo que ya es la cuarta ocasión en la que hablamos sobre esto. Cada dos o tres años hacemos un proyecto de coordinación sobre este tema. Muchos voluntarios y voluntarias han colaborado. Y me gustaría darles las gracias a dos personas en representación. Carola Haus-Otter, Evelyn Hartig, muchas gracias en representación de todos los cooperantes que han colaborado en este proyecto de cooperación y han hecho posible que no haya caos. No veo a las dos colegas. No importa. Ah, ahí, ahí atrás. Evelyn y Carola. ¿Carola también está aquí? Ah, sí. La conferencia será en los idiomas español y alemán. Habrá traducción simultánea. Quien necesite auriculares, vaya, por favor, al fondo de la sala a recoger los auriculares. Muchas gracias al equipo de traducción. La primera sesión será transmitida en Internet por un live stream. Mañana o pasado mañana se podrá ver en Internet. O también podrán recomendar las, recomendar estas si son otras personas que no puedan estar aquí. Estará en dos idiomas, en español y en alemán, y será también retransmitida para México. Y por lo tanto, saludo a los amigos que nos están viendo desde México. Bueno, eso era la parte anticipada. Ahora voy a presentar a los participantes en la mesa redonda. Me gustaría comenzar con Lucía Lagunes, que está en el centro. Bueno, ella es periodista especializada en periodismo con un enfoque de género. Es integrante en distintas organizaciones, por ejemplo, de la organización SIMAC, que es una organización feminista de comunicación e información para la mujer. Ella coordina esta organización y es colaboradora de la Fundación Heinrich Puebla y es la directora de SIMAC Noticias. También trabaja con distintas organizaciones de derechos humanos y de protección de periodistas, de mujeres periodistas, uno de los temas principales para estas sesiones. Aquí delante tengo a Isela González Díaz. Ella es directora de Alianza Sierra Madre, ASMAC. Desde los años 90 se han comprometido por la defensa de la población indígena y por la biodiversidad en el estado de Chihuahua. ASMAC trabaja con distintas comunidades indígenas en Chihuahua. Trabajan sobre todo en la defensa de las tierras, de los territorios y también de la defensa del medio ambiente y del patrimonio cultural de estos pueblos. Bienvenida. También tenemos a Santiago Aguirre, que ha llegado en el último minuto. Viene reciente, reciente desde México, del avión. Él es abogado de derechos humanos y vicedirector del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro Derechos Humanos. Esa es la versión más corta del nombre. Y él será director de esta organización de derechos humanos por primera vez. Este centro pro derechos humanos se hizo famoso internacionalmente gracias a su denuncia de las violaciones de los derechos humanos en casos como el caso Atenco, el caso de Ayosinapa, entre otros. Por último, muchas gracias a Maya Libich, que está a mi izquierda. Ella trabaja en Amnistía Internacional en Berlín y es responsable del gobierno regional. La moderación la realizará Andreas Baum, al que le voy a dar la palabra. Él trabaja en la radio, Deutschland Radio Kultur. Él ha vivido algunos años en México y ha organizado, no organizado, no, perdón. La oradora se disculpa. Ha sido moderador de este tipo de conferencias. Le doy la palabra al compañero Andreas Baum. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por haber venido. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, señora Ingrid Spiller, por su introducción. Hace unos meses estuve en un evento similar con grandes invitados de México. Por ejemplo, el autor Ortuño. Se trataba de hablar sobre el nuevo presidente mexicano. Sí, había sido ya una decepción. Ir incluso antes de su mandato, antes del 1 de diciembre, ya se estaba hablando de la situación en México, cuando ya había discusiones acerca del presidente que todavía no había comenzado su mandato. Pero ya estaba decepcionando, según algunas voces. 120 días en el cargo. ¿Qué se puede decir? ¿Es suficiente tiempo para pedir algo de algún progreso en tan poco tiempo? López Obrador merece ser juzgado según lo que haga. No hay ningún problema que él no deba resolver. El problema con la guerra de la droga, el problema de la pobreza, el problema de la educación, el problema fiscal de los impuestos, aumento de impuestos. Si escuchamos los medios de comunicación, él tiene un aura de ser una persona modesta, casi un poco como un santo que va por los lugares, que no quería ir al palacio presidencial, quería ser más pragmático. Y hay un tema que va muy bien con esta discusión. Si hablamos del nuevo presidente, algo que ustedes seguramente hayan leído, un tema importante en Europa que se discute es el siguiente tema, España. Él ha pedido el perdón de España por el tiempo colonial, por el tiempo colonial en México, algo que sucedió hace más de 200 años, si he hecho el cálculo correctamente. Eso ha tenido un efecto mediático muy grande. Él fue a un templo maya e hizo esa petición. ¿Y qué es lo que va a suceder a partir de esa petición? Eso es algo que me interesaría conocer su opinión. ¿Cómo es posible pedir perdón con las personas correspondientes? Todos los mexicanos tienen algún ancestro indígena. Ysela González está presente a mi derecha, directora de la Alianza Sierra Madre. ¿Cómo se ha interpretado esta petición de perdón de AMLO? El micrófono. Buenas tardes. Me tocó la pregunta más complicada que da entre risas, entre enojo. La verdad es que esta petición que hizo el presidente de la República ha polarizado mucho a la población. Algunos se sienten ofendidos porque rescatan mucho su raíz española, que somos producto de un mestizaje. Y algunos otros dicen, sí, creo que hay razón de que pida perdón por los crímenes cometidos durante la conquista, que fue más de 500 años, en el norte 300 años. Sin embargo, creo que Andrés Manuel debe de haber tenido algún cálculo político para hacerlo y desató lo que a él le gusta mucho, estar en la polarización. En lo personal, creo que sí, el mayor genocidio que se hizo en América Latina fue la conquista de los españoles. Ahí están los datos históricos de pueblos exterminados y demás. No es el primer estado tampoco que pide disculpas, tampoco es el primer estado que ofrece disculpas. Yo solamente cerraría diciendo que el presidente de la República, así como pidió estas disculpas, también debería estar trabajando por abatir el colonialismo interno, el colonialismo interno que se tiene en México hacia sus pueblos indígenas y es por parte de extranjeros, pero también es por el capital nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Una otra pregunta que me gustaría darles a usted. Señor Santiago Aguirre, creo que la crítica ya es grande para AMLO por acciones de ese tipo. ¿Usted es de la opinión de que hay una tendencia de dar buenas conferencias de prensa para tener una mejor imagen, pero que falta un auténtico plan? ¿Cuál es su opinión de usted como abogado de derechos humanos? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches también a quienes me acompañan. La pregunta que me hacen tiene que ver con cómo ha sido la comunicación del presidente, pero yo quisiera dar unos pasos más atrás para tratar de hacer un encuadre de dónde estamos en México. Como ustedes saben, México durante todo el siglo XX fue un país que estuvo bajo un régimen político autoritario de un partido único que ganaba todas las elecciones. Eso cambió en el 2000, por primera vez un partido de oposición ocupó la presidencia, pero ese cambio electoral no trajo los cambios que el país esperaba. Y en ese periodo, además, a partir del año 2006, los índices de violencia en México empezaron a aumentar en una escala no vista antes porque se desplegó el ejército para combatir frontal y directamente al narcotráfico, cuando en realidad en México el narcotráfico está dentro del Estado. No hay una línea clara que divida narcotráfico y autoridades en muchas regiones del país. Eso ha hecho que el actual presidente haya llegado al poder después de enarbolar la bandera de esperanza y de cambio profundo que conectó con muchos mexicanos. Llegó al poder con el 53% del voto, algo que no había ocurrido. Mi generación no lo ha visto eso antes. Y hoy su popularidad está alrededor del 75%. Es un presidente fuerte con respaldo popular. En los primeros 120 días de gobierno, sin embargo, los resultados que hasta ahora observamos son mixtos. Hay pasos en la dirección correcta, hay pasos en la dirección equivocada, especialmente en el tema de seguridad, por ejemplo, se decidió continuar una política que pone en el centro el uso del ejército a partir de la creación de la Guardia Nacional. Ahora, en ese contexto es que se da la comunicación, el modelo de comunicación sobre el que inquiere la pregunta, que es la forma en que el presidente cada mañana ocupa el espacio público, fija la agenda pública en conferencias de prensa donde está absolutamente accesible a los distintos medios de comunicación. Eso también tiene cosas buenas y cosas malas. No podemos hacer un juicio tajante. Tiene aspectos positivos porque venimos de seis años donde el presidente era inaccesible y solo era presentado en espacios absolutamente controlados por su oficina de prensa. Tiene aspectos negativos porque hoy la voz del presidente ocupa prácticamente todo el espacio público y todos los titulares de los periódicos y las cadenas de televisión. Como este ejemplo podemos extraer muchos otros en donde lo que estamos viendo en México son una expectativa y una esperanza de cambio muy amplia y un gobierno que en muy poco tiempo, porque también hay que recordar que estamos a 120 días, no podemos hacer un balance tajante, ha dado muestras de claroscuros, ha dado señales mixtas, pasos en la dirección correcta, pasos en la dirección equivocada. ¿Cuál va a ser el saldo final? Pues seguro mis colegas coincidirán en que mucho dependerá de cómo nos articulemos como sociedad civil para generar contrapesos. Un punto del que usted ha hablado, la Guardia Nacional, la creación de la Guardia Nacional para luchar contra la guerra, contra las drogas, contra el narcotráfico. Hay que saber que en México ya no hay una diferenciación clara entre lo que son las tropas oficiales, las tropas del narcotráfico. Es algo que no está claro. ¿Cree usted que hay ya una decepción respecto a este punto? ¿Cuál es su valoración de esta propuesta de la Guardia Nacional? Sin duda fue decepcionante. Durante la campaña, el actual presidente había insistido en que revisaría profundidad el modelo de seguridad, haber creado una Policía Nacional militarizada y ponerla en las manos del Ejército, pero además adoptar medidas nuevas que permiten la incursión de las Fuerzas Armadas en actividades económicas, por ejemplo en la administración del nuevo aeropuerto, en la gestión de algunos temas de hidrocarburos, representan en su conjunto un fortalecimiento del sector militar que no es sano para una democracia débil como la mexicana, porque es un sector ajeno a la transparencia y a la rendición de cuentas. Esa fue la peor noticia en la Agenda de Derechos Humanos del actual gobierno. Paralelamente, hay otras noticias más positivas en la Agenda de Víctimas, algunos reconocimientos de responsabilidad en casos emblemáticos, compromiso de esclarecer casos pendientes como Ayotzinapa, pero en un balance muy de claro-obscuros. Voy a saltar a Isla Lagunes, es directora de una agencia de prensa feminista. Para así decirlo, México es uno de los países más peligrosos para los periodistas y las periodistas. Hay algo que ha cambiado en los 120 años, se ve la luz al final del túnel, cómo evaluaría la situación para los periodistas. Coincido con Santiago de que 120 días no es suficiente para poder tener una determinación sobre el gobierno actual. Sin embargo, me parece preocupante una tendencia que sí ha presentado el nuevo presidente y que tiene que ver con este cambio de comunicación. Es decir, en las conferencias de la mañana lo que ha ido ocurriendo es una estigmatización y criminalización hacia las personas periodistas y defensoras al catalogarlas, digamos, de corruptas. Y en un país, como bien lo señalas, en un país como México, donde el ejercicio periodístico se ha vuelto un riesgo, criminalizar desde la figura presidencial a la labor de periodistas, eleva, por supuesto, el riesgo que ya se está viviendo. Y ha ido surgiendo un nuevo fenómeno, especialmente con las mujeres periodistas, que han acudido a estas conferencias de prensa a cuestionar sobre, por ejemplo, el perdón hacia las víctimas, sobre las medidas que ha tomado, por ejemplo, en el cierre o en el retiro de fondos hacia los refugios para mujeres que viven violencia extrema y sus hijos. El nuevo fenómeno que se da es una, digamos, una campaña de desprestigio a través de redes sociales con un lenguaje muy violento hacia las mujeres periodistas, muy sexista, que mina su legitimidad en el mundo público al descalificarlas como periodistas de eso, de que ejerce su trabajo profesional. Y esto también está generando un estigma en la población sobre la labor que vamos ocupando, las periodistas, los periodistas y las personas defensoras. Entonces, me parece que de los errores, digamos, o de las que ha cometido el gobierno actual, me parece que esto de criminalizar y estigmatizar a las, y los periodistas y a las personas defensoras, no es sano para una democracia, no es sano para un país que tiene los índices de violencia contra periodistas y defensoras como los tiene México. Sí, lo entiendo perfectamente y también se escucha perfectamente la crítica. Quizás se podría profundizar un poquito más para todos aquellos que conocen, que no conocen tan bien la situación. Tenemos algunos ejemplos más. Pues tenemos estas ruedas de prensa diarias con momentos decepcionantes o partes de su trabajo que no se reconocen o se descalifican, como bien dijo. ¿Hay algunos ejemplos más concretos donde puede mejorar su trabajo? Un gran reto que tenemos en México y que tiene el gobierno mexicano tiene que ver con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que fue creado en el año 2012 a raíz de esta situación que se enfrentaba en México y a raíz también de una presión de las organizaciones. Entonces, si bien recientemente el subsecretario de Derechos Humanos hemos hablado de que habrá una reforma en el mecanismo de protección que de acuerdo a los datos oficiales del propio mecanismo tiene 781 personas acogidas al mecanismo de protección, me parece que lo que es necesario cambiar es la lógica a partir de la cual el mecanismo de protección está trabajando, es decir, cambiar la lógica solamente de protección individual y a partir de medidas duras a una protección de los derechos humanos, es decir, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a defender derechos humanos y me parece que ahí están como los retos que todavía hay que profundizar. Muy bien, este punto me gustaría eludir que ha mencionado la situación amenazante para todos los activistas de los derechos humanos y ahí me gustaría dirigirme a Isela. Vuelvo a pedirle un comentario porque es una de estas personas aquí en el panel, uno de los panelistas que ejerce uno de los trabajos más peligrosos. quizá nos puede contar un poco más sobre su situación personal, en qué situación actual se encuentra, cuál es la situación actual de amenaza en Chihuahua y cuáles son las medidas de protección y seguridad que son inevitables. Esta pregunta me cuesta mucho trabajo contestarla de manera extensiva porque no me gustaría sobre todo que se centrara en mi persona y se invisibilizara a las a los defensores y a las defensoras que están en sus territorios. Sin embargo, también considero que es deber para mí y con el público que vino aquí decir que en México los defensores y defensoras que tienen mayor número de asesinatos, que tienen mayor riesgo son los defensores de tierra, territorio y bienes naturales y ahí está la organización que dirijo y ahí están las comunidades que hacen una digna resistencia al despojo de sus territorios y bienes naturales. Decir que las amenazas que se me dieron a mí fue hace años, fue hace cuatro años, cinco años, dos veces de manera directa, de manera indirecta y la más grave fue cuando me pidieron que abandonara los territorios, las comunidades indígenas que no podían, no querían verme ahí y porque yo estaba apoyando de manera despectiva a esos indios y que si persistía en mi trabajo me iban a mandar a los sicarios y los sicarios es el brazo armado de la delincuencia organizada, pero también son las personas que por cualquier mil, dos mil pesos mexicanos pueden matar, ¿no? esto para mí fue terrible porque yo tenía 22 años yendo, viniendo o conviviendo aprendiendo mucho, aprendiendo sobre todo a ser otra persona, aprendiendo a valorar los bienes económicos, aprendiendo a valorar el significado del agua, del bosque, viviendo y habitando esos territorios junto con los cuerpos de los indígenas. Fue terrible para mí, tuve que entrar en un proceso primero de ir al mecanismo de protección y luego articularme con organizaciones que tenían más herramientas para la defensa, como era abogados expertos internacionales que nos dieron a mis compañeros, compañeras de la organización y a mí nos entramos en un proceso de contención psicosocial, personalmente tuve que entrar en un proceso de reflexión muy profunda con mis hijas, con mi hijo, para yo misma saber hasta qué límite tenía. Después de una semana supe que no había límite para mí, que yo iba a estar en esos territorios, iba a estar con la gente porque irme significaba abandonar, no solo yo, sino la organización significaba abandonar y aislar comunidades que están muy aisladas, están a 15 horas de la ciudad de Chihuahua sin posibilidades de comunicación, cuando decidí eso ya fueron pasando algunos meses, un año, y entonces tomé lo que también me costó mucho trabajo, tomar que me ofrecí el mecanismo, que era llegar a las comunidades con acompañamiento policíaco. ¿Y este acompañamiento, esta protección policial lo sigue teniendo ahora a la hora de volver a Chihuahua? ¿Todavía cuenta con esta protección? ¿Es la situación actual? En la ciudad de Chihuahua no tenemos otros mecanismos que he aprendido con otras organizaciones para el autocuidado como Brigadas Internacionales de Paz, pero a las comunidades nadie del equipo de trabajo puede ir sin acompañamiento policíaco, tenemos que ir, no podemos hacer uso seguido de esto porque ya ha habido ocasiones que nos dicen que no hay los suficientes elementos, pero finalmente vamos, estamos yendo cada mes, cada dos meses y nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a ver a los policías con nosotros, a estar en las camionetas con las armas no tan potentes como los de los narcotraficantes o los que están al servicio de los que pretenden despojar los territorios, pero también nos hemos acostumbrado a que los policías tienen la obligación de protegernos y esto tardó tiempo también por coyunturas políticas específicas que se dieron en Chihuahua de cambio de gobierno hace dos años y nos acostumbramos sobre todo a poder interlocutar con los policías, poderles decir, miren, estamos haciendo este trabajo, ellos creo que de alguna manera se sensibilizaron porque tenían el estigma de las comunidades indígenas, estigmas que toda la sociedad mexicana tiene, que son productos del racismo, de la descalificación, del desconocimiento, de los valores culturales que son diferentes a los nuestros. Entonces, pues, ahí la llevamos, espero que cuando ganemos esta lucha, porque estoy segura, estoy segura que la vamos a ganar las comunidades y nosotros vamos a regresar, a habitar esos territorios, a reírnos en esos territorios y a ser personas en esos territorios. Gracias. Pues me gustaría preguntar directamente, estoy escuchando una triada, los derechos humanos para los indígenas, la protección de las biosferas, del entorno natural y de los territorios, ¿cuál es la situación actual? ¿de qué territorios estamos hablando que están amenazados por diferentes proyectos y qué se está esperando del nuevo gobierno, del presidente, qué es lo que puede cambiar él? de una región de la Sierra Tarahumara donde todavía los bienes naturales están conservados con respecto a otras zonas de la Sierra Tarahumara donde está ya deforestado, donde hay agotamiento de las cuencas hidrológicas, donde la flora y la fauna ha desaparecido, aquí estamos hablando del municipio de Guadalupe y Salvo, que va, estos bosques que conservan los pueblos indígenas con esta idea de que el bosque no es para venderse, sino es, tiene vida y es para convivir con el bosque, ha permitido conservar muchas de las cuencas hidrológicas que ya no existen en la Sierra Tarahumara y bueno, las amenazas tienen, por un lado está la amenaza de los proyectos extractivos que en un principio hace décadas era la explotación forestal con fines comerciales, principalmente de bosque de pino encino y luego vino la delincuencia organizada donde también acecha esos territorios, repito, están muy alejados, están entre elevadas cadenas montañosas y profundidades de la barranca y se convierte en partes muy codiciadas para la siembra de estupefacientes, principalmente marihuana y amapola, lo alejada, la impunidad, no hay cuerpos policíacos cercanos, pero el terror no terminó con la delincuencia organizada en el 2007 después de que Felipe Calderón le declaró el combate al narcotráfico entre comillas y Felipe Calderón igual, llegó o nos dimos cuenta que había amenazas todavía más lesivas para los territorios indígenas que es la minería, hay concesiones mineras dentro de paradójicamente un territorio de 49.500 hectáreas que una comunidad indígena de cerca de mil habitantes ha ofrendado la vida de sus defensores, han sido asesinados en los últimos tres años por lo menos diez defensores ahí, ¿no? y todavía con eso está la amenaza de la minería la expectativa simple y llanamente es que el nuevo gobierno por un lado cumpla con su obligación de proteger a los defensores y defensoras por otro lado que cumpla con las medidas de protección que le ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que también el mecanismo por su propia evaluación tiene medidas de protección pero fundamentalmente queremos que cumpla con las recomendaciones que la relatora de pueblos indígenas dio en su última visita a México y recientemente acaba de refrendar de garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre previo informado siempre que se vaya a dar a implementar un proyecto que les afecte a su vida y esto que se haga conforme a los estándares internacionales y concluyo diciendo que el gobierno de López Obrador se equivoca si en esos territorios va a implementar una consulta ciudadana porque eso no es la consulta para los pueblos indígenas la consulta para los pueblos indígenas está en aquí que me disculpe el abogado pero no soy abogada soy antropóloga pero está en el convenio 169 de la OIT y tiene estándares concreto y que también cumple con las recomendaciones que dio el relator especial para defensores Michelle Frost Sí, este punto que adresó los estándares internacionales y el estatus de los defensores de los derechos humanos creo que también es un tema para la cooperación política entre Alemania y México ahora usted tiene la tarea un poco difícil de representar el gobierno alemán usted es la experta de Amnesty en la región y ahí también observan las dificultades entre la cooperación mexicana y alemana ¿cómo ve usted estos proyectos de medioambientales de los que ha hablado Isela en Alemania tenemos cierto apoyo y lo que es nuevo en donde el gobierno alemán se está esforzando son proyectos de derecho de Estado usted ve algún cambio en la forma de pensar en el gobierno había algún cambio algún momento de cambio de pensar sobre México si diría que si en los últimos años ha habido claros cambios en la política alemana con respecto a México en lo que se refiere a los derechos humanos en el país hay que decir claramente que el caso Ayotzinapa la desaparición de tantos estudiantes hace pocos años es un caso en el que mucho cambió las relaciones germano-mexicanas no sólo porque la situación de derechos humanos empeoró eso no se puede decir fue un caso extremo pero no fue un caso único de ninguna manera las cifras oficiales del gobierno hablan de 26.000 personas desaparecidas fue un caso que no era único pero fue muy emblemático porque eran jóvenes y la policía participó en la desaparización de esos estudiantes eso fue importante en la situación de derechos humanos en México es un caso que fue interesante ya no se podía ocultar más la situación de derechos humanos en lo que se refiere al gobierno mexicano evidentemente hay problemas de seguridad pero el crimen organizado es el culpable de estos crímenes y es difícil reducir estos crímenes pero que haya una crisis de derechos humanos en la que participa también las fuerzas estatales es algo que se vio en el caso Ayosinapa y que hay que algo que hay que cuestionar creo que el trabajo de cooperación con México no es clásico en lo que se refiere a medio ambiente energías renovables educación dual desde el caso Ayosinapa la oficina de asuntos exteriores de Alemania ha organizado apoyo para algunos proyectos en México es algo que tiene mucho sentido ¿qué es lo que usted ha visto? ¿pueda decir más concretamente de qué pueden nombrar uno o dos proyectos para que sepamos cómo se puede reforzar el estado de derecho en México? evidentemente es la responsabilidad del gobierno mexicano el gobierno mexicano es el que tiene que garantizar el estado de derecho en México pero existe un proyecto en el ámbito forense en México existe un problema hay un gran número de personas desaparecidas y quizá hay personas que lo hayan leído en la prensa se han encontrado fosas masivas en México con personas que no se podían identificar y los familiares desean que sea posible esa identificación y que se sepa qué les pasó a esas personas son crímenes horribles y existe un proyecto para apoyo en apoyo forense para que se puedan identificar esas personas víctimas de ese crimen también se quiere aprobar una nueva ley contra la tortura en México para que se alcancen unos estándares contra la tortura y que se apliquen también en la práctica sobre ese tema existe también un proyecto por lo tanto Ayosinapa significó un cambio y las últimas elecciones han sido un segundo cambio cree usted que existe una transformación del estilo del estilo de comunicación entre los gobiernos ahora es más fácil con el nuevo gobierno es más fácil hablar con los mexicanos ahora creo que que es demasiado pronto para hablar sobre esto negociamos por ejemplo sobre la continuación de estos proyectos y de los próximos proyectos la esperanza es que el gobierno alemán quizá pueda facilitar algunos aspectos para que haya una mayor apertura en algunos ámbitos que haya una mejora en el trabajo en aspectos que López Obrador ya ha comentado aspectos para tener mayor mayor apertura mayor apertura internacional para eso es necesario que haya acuerdos de cooperación para que se tenga éxito también en ese sentido Santiago ¿cuál es su opinión como abogado de derechos humanos? el trabajo con Alemania ¿qué puede decir en general? ¿la comunicación con Alemania ha cambiado en los últimos tiempos? ¿ahora hay una nueva dirección desde el caso Ayotzinapa? Bueno el caso Ayotzinapa fue marcó un antes y un después en la conversación pública en México sobre las desapariciones no lo marcó sin embargo en la existencia de desapariciones después del 2014 han existido muchas más desapariciones igual de dolorosas e igual de lamentables ahora la atención internacional aumentó por el caso Ayotzinapa creo que eso es lo que yo quería decir internacionalmente hubo mayor atención sin duda la presión internacional cambió y el entendimiento del Estado alemán sobre la gravedad de la crisis de violaciones a derechos humanos también lo que quería decir es que en Ayotzinapa fue no sólo por el tamaño del caso en términos del número de víctimas sino porque también en el trabajo de coordinación con periodistas alemanes con nuestros colegas de la coordinadora alemana el Centro Pro pudo documentar la existencia de armas alemanas en la policía de Iguala armas producidas por la empresa HK y esto mismo daba cuenta de cómo sí había una vinculación entre lo que pasaba en México y ese otro mundo que poco observamos a veces desde la mirada de los derechos humanos que es el de la producción de armas por eso también el caso Ayotzinapa representó un reto y significó después un cambio para la política exterior alemana frente a la crisis de derechos humanos en México ¿qué hemos tenido después? bueno tuvimos una visita de la señora Merkel a México en la que frente al presidente en una conferencia de prensa habló de los crímenes contra periodistas y contra defensores probablemente ustedes como alemanes y como alemanas sentirán que eso es poco y seguramente lo es pero en México eso significa mucho porque no hubo hasta donde yo recuerdo ningún otro presidente en el sexenio de Peña Nieto ninguna otra presidenta que frente a él le haya llamado la atención o se haya expresado en términos de preocupación sobre la crisis de derechos humanos en México eso es relevante y es muy importante empujarlo y que sigan ocurriendo gestos así porque hoy en día Alemania hace la cabeza en la política exterior de derechos humanos de la Unión Europea y lamentablemente no todos los países de la Unión Europea tienen el entendimiento sobre la crisis de violaciones a derechos humanos que vive México que hoy puede tener el Estado Alemán y finalmente está esta otra dimensión del sector de la cooperación internacional donde efectivamente la cooperación alemana ha ido cada vez profundizando más en proyectos que pueden significar un fortalecimiento del Estado de Derecho en México esta iniciativa de apoyar el trabajo forense para superar el rezago en la identificación de cuerpos que hasta ahora no han sido identificados y que esperan en las morgues de México a que alguien tenga la decencia de ocuparse de ellos puede ser un aporte muy importante de la cooperación alemana ahí lo fundamental es que la cooperación alemana siga entendiendo les costó al principio pero ahora lo entienden bien que en México no es suficiente apoyar solo la institucionalidad del Estado que tiene que apoyarse el trabajo también de los colectivos de víctimas de las defensoras y defensoras de gente como Isela que está dejando la vida en la defensa de la gente que en México requiere más apoyo y eso no solo va a provenir de trabajar con el Estado Exacto hay que trabajar con el Estado y también con la sociedad civil con estructuras de la sociedad civil si lo he comprendido correctamente Lucía ¿cómo es su percepción de este asunto? Cuatro años desde que sucedió ese gran crimen de Ayotzinapa ¿ha cambiado la percepción internacional o en Alemania en lo que se refiere a las amenazas a periodistas en México? A ver si entendí bien tu pregunta A ver yo creo que hay una preocupación a nivel internacional sobre lo que ocurre en México en relación a las y los periodistas sin embargo me parece que es necesario ir un poco más allá de la preocupación y empezarnos a ocupar de cómo efectivamente garantizar que la libertad de prensa en México esté se dé y se den las condiciones para que se pueda concretar hace unos minutos hablábamos de precisamente de cómo este país México tiene uno de los índices más altos de agresiones contra periodistas y asesinatos contra periodistas en un país donde formalmente no hay una guerra donde se supone que hay una democracia sin embargo si bien es una democracia incipiente me parece que tenemos que preocuparnos y ocuparnos por garantizar que exista realmente un periodismo independiente y un periodismo de investigación y creo que ahí necesitamos reforzar la presencia de esta cooperación internacional y en concreto de la mirada de la preocupación de Alemania si bien en el caso de las víctimas me parece que hay un trabajo importante creo que hay que reforzar también en el lado de periodistas para efectivamente garantizar una democracia y fortalecer el trabajo que estamos haciendo desde las organizaciones para precisamente construir las condiciones necesarias para un periodismo en lo que se refiere al nuevo presidente cómo se está comportando con los periodistas y las periodistas cree usted que ha cambiado el clima en lo que se refiere al trato de los periodistas será más fácil que recibir ayuda desde el extranjero con el nuevo presidente en lo que se refiere a los derechos humanos y la difícil situación de trabajo de los periodistas qué papel está jugando el nuevo presidente para un cambio de ambiente en lo que se refiere a la atención internacional también a ver yo decía hace unos minutos si hay una posición del presidente en términos de criminalizar y estigmatizar a periodistas y tener un trato sexista hacia las mujeres pongo un ejemplo muy concreto de una periodista que pregunta en un caso y él le contesta corazoncito eso no lo voy a decir o abraza y en lugar de responder le da un beso a la periodista y decía hace unos minutos también cómo esta descalificación y estigmatización hacia el gremio periodístico va teniendo un impacto en las redes sociales y un ejemplo es muy claro a propósito venía a propósito de una pregunta en la mañana de una periodista que le pregunta a Andrés cuándo va a pedir disculpas a las víctimas y él muy enojado dice yo ya he pedido disculpas ya cumplí ya tengo ya no tengo por qué seguir pidiendo disculpas lo que hay inmediatamente es una campaña de desprestigio hacia este periodista a través de generando mofas y me parece que eso no es un buen clima para el desarrollo de la libertad de expresión y creo que algo importante también es cómo efectivamente vamos desmontando estos discursos que va colocando Andrés Manuel en el púlpito mañanero cuando tiene toda la atención de los medios de comunicación y bueno son tres horas donde él pone la agenda pública y donde él coloca qué es lo bueno y qué es lo que tenemos que seguir y qué es lo que no es importante y me parece que en ese sentido lo que dijo el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer en relación de que su agenda prioritaria es la corrupción y después si hay tiempo veremos derechos humanos los derechos de las mujeres esto que podría llegar después me parece que eso es preocupante y que no genera un buen clima para seguir desarrollando nuestra labor usted ha dicho que oficialmente no hay guerra en México pero hay una situación similar a una guerra civil desde hace décadas hay muchos motivos para empezar a pensar en un embargo de armas a México si hablamos de la empresa Koch usted Santiago conoce estos casos una empresa armamentística alemana ha entregado 5.000 armas a la policía pero estas armas llegaron a los criminales en Alemania ha habido un proceso judicial y hubo una prohibición y se condenó hubo una condena con respecto a esto usted conoce este caso esto es algo nuevo o se trata de una nueva dirección para tratar esta situación que no es ni guerra ni paz la situación de México ha sido discrita de distintas maneras como decía Lucía nuestras cifras de víctimas son equiparables a los de una guerra pero no existe una declaración formal de guerra ni tampoco existen contendientes claramente identificados de esa guerra dependiendo de la región nos encontraremos distintos grupos en disputa y al estado fungiendo diversos papeles a veces haciéndole frente a los grupos a veces siendo parte del propio narcotráfico y de la delincuencia organizada en ese contexto es importante empezar a ver el mercado de armas y las armas que llegan a México lo que ocurrió con las armas fabricadas por la empresa alemana HK que digamos ignorando una veda que impedía que ciertas policías municipales de ciertos estados de la República Mexicana adquirieran esas armas de todas maneras logró que estas policías tuvieran el armamento y después se probó que ese armamento fue usado en un caso gravísimo de violaciones a derechos humanos como el caso Ayotzinapa da cuenta de que las armas que llegan a instituciones del Estado mexicano que no han rendido cuentas con mucha frecuencia pueden utilizarse en casos de violaciones a derechos humanos ahora el caso HK es la excepción en el sentido de que al menos provocó un juicio aquí en Alemania gracias al esfuerzo de activistas alemanes que no dejaron de señalar que esto estaba ocurriendo gracias a periodistas que lo investigaron y fíjense el contraste en Alemania hubo un juicio y los responsables de la empresa HK han sido sentenciados pero aun cuando en esa investigación se probó que la red de corrupción que permitía la llegada de las armas alemanas en México estaba encabezado en México por generales del ejército mexicano que recibieron dinero por cada fusil que se repartió ilegalmente en las policías de los municipios de Guerrero esos generales mexicanos ni siquiera han sido investigados ya no digamos enjuiciados y procesados ahí hay otro aspecto de la cooperación entre Alemania y México que es importante impulsar y ocurre lo mismo con Estados Unidos o con otros países del mundo nuestra clase política corrupta con frecuencia es involucrada en redes de corrupción transnacionales que se investigan y juzgan en Alemania o en Estados Unidos o en España pero después en México no pasa nada la pregunta aquí es ¿qué va a hacer Alemania para que así como se sentenció a los ejecutivos de HK en este país en México se investigue las responsabilidades de los generales corruptos que permitieron el ingreso de esa arma el compromiso con el Estado de Derecho tendría que suponer también que Alemania empuje una investigación seria sobre los militares mexicanos en México volviendo a esta cuestión el diálogo entre México y Alemania la cooperación entre los dos países ¿cuáles serían sus peticiones? usted tuviese la situación de hacer peticiones a Alemania quizá lo que se refiere a la exportación de armas quizá formaciones para la policía proyectos de capacitación para la policía quizá proyectos para una abstinencia de armas y violencia ¿qué es lo que usted desearía de los alemanos? ¿o qué desearía que el presidente mexicano pida a los alemanes? seguramente hay muchas cosas respecto del mercado de armas en cuanto a restricciones que deben existir que tendrían que revisarse yo no soy experto en eso pero mis colegas de la coordinadora alemana seguro pueden dar más información y los activistas pacifistas que por muchos años han trabajado en eso lo que sí es que recojo la pregunta para subrayar algo que me parece muy importante muchas veces cuando se habla de las violaciones a derechos humanos que comete en México el ejército o las policías la primera reacción de la cooperación internacional es que falta capacitación en nuestras fuerzas de seguridad y ofrecen esa capacitación nos importa mucho a las defensoras y a los defensores en México decir que hace tiempo pasamos esa etapa nuestras fuerzas de seguridad no cometen violaciones a derechos humanos porque desconocen los derechos humanos o porque no saben usar la fuerza o porque necesitan capacitación cometen violaciones a derechos humanos porque saben que van a quedar impunes lo que necesitamos es presión política internacional que exija que se demuestre que se está revirtiendo la impunidad en casos concretos sentencias para perpetradores fiscales que presentan casos ante los tribunales responsables que van a la prisión eso es lo que en México no hemos logrado construir solos en décadas y es donde necesitamos mucho más acompañamiento internacional muchas gracias por esta referencia a la impunidad de autoridades de personas poderosas no solo tienen que ser policías también pueden ser paramilitares que quedan impunes y tampoco se ven puestos ante un juicio ¿cómo pueden ser las medidas que se toman por parte de socios internacionales para conseguir un estado de derecho mejorar el estado de derecho? ¿cuántas iniciativas de la sociedad civil mexicana para fortalecer la procuración de justicia en México para que cambie de fondo cómo se investigan los casos de corrupción y de violaciones a derechos humanos en algún momento propusimos que la comunidad internacional acompañara un consejo anti impunidad que revisara las distintas políticas públicas del estado mexicano otros colegas han empujado la idea de que los organismos internacionales tendrían que hacer todavía más supervisión en México la comisión interamericana el alto comisionado e incluso hay otro sector de la sociedad civil mexicana que considera que tendría que acompañarse la creación de un gran mecanismo anti impunidad con algunos componentes de justicia transicional que han habido en otros países lamentablemente hoy por hoy el estado mexicano y este gobierno no parece muy abierto a explorar esa posibilidad de generar mecanismos extraordinarios de justicia y de verdad entonces probablemente los próximos años lo que tengamos sean las mismas instituciones que hoy hemos tenido y en eso lo que nosotros vemos que ayuda concretamente es que en el diálogo diplomático países poderosos como Alemania monitoren estrechamente el avance de algunas causas emblemáticas que deben determinar en justicia y en verdad cuando los países y la comunidad internacional se involucran en seguir concretamente algunos casos que están pendientes de ser atendidos van empujando a que se construyan en México historias de justicia que es lo que hoy no hemos tenido pues entonces insistir y poner el dedo en la herida y no dejar que las cosas se pierden en el olvido eso sería una de las tareas para la comunidad internacional verdad ahora me gustaría cambiar usted my living es alguna tarea también que también podía asumir la embajada alemana como observan la situación de este amnesty international como como se pues que que es lo que se hace en el caso de estos delitos contra los derechos humanos que no se persiguen es una pregunta algo difícil que no tiene respuesta fácil y sería demasiado pues miope de sólo enfocar esta pregunta a la embajada alemana habría que ver lo que hace el gobierno alemán en su totalidad y obviamente hay diferentes oportunidades y diferentes posibilidades de volver a enunciar estos casos de violaciones de derechos humanos y por supuesto esperamos del gobierno alemán que se utilicen todas las posibilidades a su disposición eso pueden ser visitas bilaterales de alto rango santiago también lo dijo eso también pasa realmente que la cancillera o el ministro de asuntos exteriores también se refiere a casos concretos sigma gabriel visitó méxico después de que hubo algunos asesinatos de periodistas y también anunció y se posicionó lo que esperamos de la embajada alemana es que no sólo entran en el escenario cuando realmente se han efectuado asesinatos concretos sino que están continuamente manteniendo el contacto con defensores de los derechos humanos también buscan el contacto con la sociedad civil y son una persona de contacto valuable y en estos casos donde estamos a riesgo actúan ya de forma preventiva la embajada que está continuamente en el lugar que está localmente ahí asentado pueda actuar y existen estándares internacionales para el apoyo de las organizaciones internacionales y también estipula que es una de las tareas de la embajada de permanecer en contacto con los defensores de derechos humanos como para también ayudarles en su trabajo tiene una idea más profunda de cómo se lleva a cabo la formación de fuerzas policiales también existen programas donde policías alemanes pueden llevar a cabo formaciones en otros países si durante unos años se debatió ese tema el gobierno alemán tenía pensado de intensificar la cooperación en este ámbito se hablaba de un así llamado acuerdo de seguridad que mantiene Alemania con muchos estados a nivel internacional entre otros para la formación pero también puede tener envergaduras muy diferentes o todo otro tipo de cooperaciones con algunos países se han concluido de forma casi clandestina y en México ha habido bastante crítica por parte de la sociedad civil entonces no fue posible simplemente concluir un tratado detrás de puertas cerradas porque la sociedad civil se dio cuenta y ya sonaron los alarmas básicamente y ellos dijeron que si se coopera con una policía como es la de México puede tener unas consecuencias muy graves por ejemplo en el tratado de seguridad también se hablaba del combate de la criminalidad organizada que por supuesta no hay nada que se puede decir en contra pero también se hablaba de la transmisión de datos personales sobre diferentes personas que se habrían visto detenidos por ejemplo por parte de la policía mexicana y también se habrían visto expuestos a torturas y todas estas preguntas y cuestiones se tienen que adresar por el gobierno alemán si pues a la hora de colaborar con la policía mexicana también pueden ser coautores el programa se ha puesto un poco sobre hielo y no se ha hecho nada en los últimos años me quedo con el tema de la seguridad está claro que el país necesita otro concepto de seguridad empezando por la guerra contra las drogas pero también hablamos sobre la delincuencia organizada y las estructuras en la sociedad civil ahora me gustaría preguntar a la defensora de los derechos humanos sobre la concepción de un nuevo concepto de seguridad qué es lo que se podría esperar o desear qué es lo que podría hacer o proponer el nuevo presidente de México en cuanto al nuevo concepto de seguridad para el país que la no no soy experta tampoco en ese tema pero creo que la la seguridad tendría que empezar por una correcta de erradicación de la delincuencia organizada y yo no le doy solamente la apuesta a policías ejército tampoco le doy la apuesta a que los jóvenes ya van a dejar de entrar a los cárteles de la droga porque simple y sencillamente ya eso fue parte del tejido social que se echó a perder y que es corruptor de policías y también es puede fácilmente esta posición de poder de drogas enamora a los jóvenes no yo iría como también más allá a hacer un combate desde que llegue a tocar el cerebro financiero de los cárteles de la droga creo que si están intocables ellos van a seguir teniendo todo el dinero del mundo para seguir operando lo otro yo me declaro y estoy en un municipio que repito desde hace 22 años he visto la cantidad de producción de amapola que se da yo estoy por la legalización no solamente de la marihuana que es lo más light que se ha dado y que está la discusión es más aceptable sino también la amapola porque está comprobado que la reconversión de cultivos de solo amapola fue por hay estudios que te dicen de cómo en Estados Unidos aumentó el número de adictos a la heroína y eso fue lo que hizo más rentable la siembra de amapolas entre otras cosas pero también está comprobado que se pueden obtener desde para la industria farmacéutica particularmente para medicamentos anestésicos con este derivado entonces sería como una política integral y lo de el otro asunto tiene que ver de revisar hasta dónde está la colusión del narcotráfico con el poder político no creo sinceramente que esté a nivel de los comandantes que andan ahí en territorio sino hay que voltear hacia la más alta clase política si es que todavía están en este gobierno pero también hay que voltear a ver al ejército en este poder corruptor del narcotráfico tiene que ser toda una política integral de combate al narcotráfico para empezar a pacificar esta este México que está por ahí una colega dijo herido agonizando pero también tiene muchísimos más problemas si la legalización de los así llamados drogas suaves es algo que pues estima hacer el gobierno en cuanto a las drogas duras no se espera un tal paso pero aún así me gustaría preguntar o volver a preguntar por el concepto de seguridad Lucía me gustaría reiterar el tema ¿cuáles son sus esperanzas? ¿qué es lo que puede hacer el nuevo presidente? lo que ha dicho se me olvidó perdón creo que algo fundamental es acabar con la impunidad es decir mientras no se investigue siquiera lo que ocurre en el país creo que es la puerta abierta para que esto siga ocurriendo porque quienes han violentado en México bueno eso ni siquiera han sido investigados investigar en todos los niveles no solamente a los como le llaman a los actores materiales es decir a quien disparó a quien hizo el crimen sino también a quien lo mandó hacer tenemos casos emblemáticos en México de periodistas que están investigándose y que bueno llevamos dos años del asesinato de Miroslava y no sabemos quién la mató quién la mandó a matar tenemos el asesinato de Javier Valdés y tampoco sabemos y tenemos el asesinato de periodistas de decenas de periodistas y personas defensoras que nos hacen falta para la democracia mexicana y que el Estado mexicano no ha hecho la tarea siquiera de investigar de realmente investigar y suele resolver al menos en el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto que es uno de los sexenios más violentos para la prensa mexicana y para la defensa la forma en que resolvía la fiscalía era decir que era el narcotráfico eso se vuelve una una respuesta simple que evita la investigación creo que hoy lo que tiene como reto el nuevo gobierno es romper esa simulación realmente empezar a investigar hacer de la fiscalía de atención a delitos contra la libertad de expresión una fiscalía que tengas confianza que no te victimice que no use parámetros sexistas cuando es una investigación de una reportera y que no diga fue un crimen pasional esto no tiene nada que ver con su labor periodística lo que pasa es que encontramos unas revistas de modas y de vestidos de novia y entonces esta reportera seguramente se quería casar y seguramente algo le pasó que fue lo que ocurrió con Regina Martínez una la corresponsal de proceso en Veracruz asesinada y que hasta el día de hoy tampoco tenemos respuestas es decir romper con esa simulación de investigación y poder garantizar efectivamente que aquel que delinque va a tener un proceso y va a llegar a una sanción que marque la justicia me parece que es fundamental y lo otro me parece que en términos de seguridad tenemos que colocar en el centro la vida y la dignidad de las personas la vida y la dignidad de las personas no es un anexo lujoso no tiene que ver con una clase social de si somos buenos o malos o si somos fifí o chairos no tiene que ver con el centro mismo del desarrollo de un país y si eso no lo colocamos en medio como parte de la seguridad me parece que estamos en un lado equivocado una de las propuestas que se han puesto sobre la mesa para elaborar un concepto de seguridad es la nueva guardia nacional si les he entendido bien es que todos ustedes creen que esto cree más bien más problemas en vez de solucionar los problemas santiago como ve usted este sistema cuáles serían las reformas estructurales necesarios en el país para realmente poder llevar a cabo un concepto de seguridad operativo que llega a funcionar y que es lo que ha logrado el presidente en 120 días y lo que le queda por conseguir el anterior gobierno de enrique peña nieto aprobó una ley muy polémica que fue la ley de seguridad interior que bajo este concepto de seguridad interior retomó las ideas duras de seguridad nacional que habían imperado en américa latina durante toda la década de los 70 y que hicieron mucho daño en nuestros países dimos toda la sociedad civil una pelea muy intensa para echar atrás esa ley lo logramos la suprema corte de justicia de la nación echó atrás esa ley y pensamos que eso habría una oportunidad precisamente para revisar el concepto de seguridad e impulsar una idea más de seguridad humana que pusiera en el centro a las personas y no a las instituciones del estado y la razón de estado lamentablemente unas semanas después el nuevo gobierno anunció una política de seguridad con varios componentes algunos de ellos muy positivos revisar la penalización del consumo de marihuana impulsar la prevención y la inserción en el mercado de los jóvenes un programa también para revisar casos de presos que estuvieran en prisión por causas políticas en fin pero el principal componente del plan de seguridad fue crear una guardia nacional que no es otra cosa que una policía militarizada que se va a crear transfiriendo al ejército mexicano prácticamente todos los recursos que antes tenía la policía federal y de hecho desapareciendo a la policía federal que no es que fuera una institución perfecta tenía profundas fallas pero al menos en el diseño era la policía que aspiracionalmente podría ser un cuerpo de alcance nacional de carácter civil al fortalecer la participación del ejército en tareas de seguridad pública el presidente ha dicho que esta guardia nacional se ocupará de la seguridad interior ha retomado este concepto que en sí mismo es peligroso y como ya lo decía antes ha fortalecido el despliegue del ejército nosotros no tenemos duda de que eso puede traer más violencia lo que el nuevo gobierno debería haber anunciado era un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas hacia los cuarteles en muchas regiones del país el ejército no se puede ir de un día al otro tenía que ser algo gradual pero al mismo tiempo un plan de fortalecimiento paulatino de las policías civiles tanto en el nivel municipal como en el nivel estatal y federal no es eso lo que ocurrió vamos a tener una guardia nacional militarizada todavía hay batallas que tenemos que dar como sociedad civil no se ha creado la ley de la guardia nacional y ahí hay que impulsar que haya controles externos no militares por ejemplo pero incluso ya en este nuevo modelo hay algunas preguntas que todavía el nuevo gobierno debe contestar la guardia nacional militarizada generará violaciones a derechos humanos porque el ejército utiliza indebidamente la fuerza letal en méxico bueno que va a ser el nuevo gobierno frente a esos casos va a decir como los gobiernos anteriores que todas las víctimas eran sicarios de narcotráfico va a decir como lo hicieron los anteriores gobiernos que las organizaciones que denunciamos esos casos somos organizaciones nos decía un secretario de gobierno del sexenio de Calderón que somos los tontos útiles de la delincuencia organizada va a dejar esos casos impunes y va a preservar el espíritu de cuerpo del ejército dejando intocada la cadena de mando y sin sancionar a los responsables eso estamos por verlo no lo sabemos la creación de la Guardia Nacional no auspicia optimismo pero incluso en ese margen hay muchas cosas por hacer que todavía podrían implicar sentar bases para modelos de procesamiento diferentes a los que hemos tenido en el pasado y nos toca organizaciones como las que estamos acá empujar para que eso ocurra hemos hablado sobre muchas cosas pero no hemos hablado de las promesas de educación para todos universidad para todos bajada de impuestos el kindergarten la guardería infantil son temas de los que también queremos hablar pero con ustedes hemos llegado a un punto en el que me gustaría abrir el panel a preguntas del público he visto algunas manos por favor Gisela una pregunta parece que los cambios que AMLO pretende hacer se hacen dentro de una imagen mientras no me toque el negocio está todo bien si uno revisa los conflictos ambientales de México y los planes de futuros proyectos de extractivismo también deba haber también una revisión de los estudios de impacto ambiental de los estudios que no llevan el componente social y mucho menos de esa consulta previa del consentimiento de las comunidades entonces mi pregunta no solamente en la minería donde también hay muchos intereses alemanes también a todo esto sino también en otros proyectos que hasta ahora llevan un marco regulatorio que es una colusión absoluta no está claro que en el fondo la participación de los comuneros de los poblados mucho menos de las comunidades comunidades indígenas de si no a un proyecto esa es una pregunta ¿cómo ves? ¿van a haber cambios en esos estudios? también en el marco institucional de aprobar grandes proyectos que tengan un impacto muy negativo y segundo tu trabajo desde el territorio con las comunidades indígenas ¿habrá posibilidad realmente de que el derecho local de los que no han sido vencidos también se respete y hay cuerpos como técnicos de regulación técnicos de salud local que se consultan antes en vez de hacer esas payasadas de participación ciudadanas? Es una pregunta para Isela Sí absolutamente de acuerdo de que hay muchos componentes yo solamente hablé en lo macro de la consulta de exigir la consulta porque entre otras cosas hemos tenido resultados en los tribunales por ausencia de consulta aún con toda la lo amorfo que está el sistema de justicia en México hemos tenido resultados por ejemplo de reconocimiento de un territorio de suspender permisos de aprovechamiento forestal por ausencia de consulta sin embargo creo que hay que revisar otro tipo de leyes y creo que los estudios de impacto ambiental también se deben de exigir y hacer pero también se debe de revisar el entramado al interior de las instituciones ambientales que hay mucha corrupción ahí en Chihuahua el mismo la misma persona que hacía los estudios de azonómicos para decir qué áreas se explotaban y qué áreas no se explotaban era un funcionario de la Semarnat que es la institución ambiental entonces hay que revisar el asunto de la corrupción cómo está funcionando al interior de las instituciones ambientales hay que ver lo de la consulta yo digo no hay que abandonarlo nosotros como organización le apostamos mucho a eso porque también otras organizaciones de Chihuahua han tenido éxito con eso de la consulta incluso con obras ya concluidas como fue el aeropuerto en una zona turística otra organización que estamos en red en Chihuahua en defensa de los territorios indígenas se fue llegó hasta llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y ya no se podía hacer la consulta porque ya estaba ya estaba la obra ahí pero ordenó crear un fideicomiso para la reparación de los daños donde se tomó en cuenta pues los daños materiales aunque los daños inmateriales en las culturas indígenas son muy difíciles de evaluar se hizo ahí un ejercicio que le dio salida al conflicto y pues sí una de las de las leyes aquí quizás Santiago del Centro Pro me podrá ayudar pero creo que una de las leyes que urge revisar aunque no nada más es la minería si digo es la más lesiva es la ley minera y ahorita también una comunidad indígena de Puebla acaba de ganar un amparo por lo de la ley minera quizás me puedas ayudar más en esos temas ambientales que otras leyes se tienen que revisar Gracias Muchas gracias Diana Luna de la Fundación Friedrich Nauman yo tengo dos preguntas la primera para Isabela González AMLO tiene un discurso muy fuerte sobre todo cuando es para involucrar a las comunidades indígenas yo quiero saber en tu opinión si estás estás viendo que las comunidades indígenas están siendo involucradas más estás viendo que hay un cambio en cuanto a los desplazamientos internos se ha prometido muchos programas ¿qué cambios estás viendo tú al menos en tu comunidad muy en concreto? y para Santiago Aguirre me gustaría saber ¿qué opinas acerca de rescatar la figura del mando único? ¿cómo cómo promover más coordinación en policía federal estatal y local con la situación que ya se tiene? Bueno a mí me parece desde ciento y pico de días de gobierno muy poco para evaluar sin embargo hay algunas cosas positivas y otras negativas lo positivo es que el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que antes era la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es un indígena un abogado con la suficiente el suficiente conocimiento en términos de derechos de los pueblos indígenas eso me parece acertado ¿no? porque había nombraban a cualquier burócrata que desconocía por un lado la realidad de los pueblos y por otro lado los derechos de los pueblos indígenas otra cosa que me parece acertada y quizá quise darme un tiro en la cabeza pero creo que tienen razón es que llevar los recursos a las comunidades directamente ¿no? y no darlo a través de organizaciones intermediarias como pudiera ser el caso de Alianza Sierra Madre nosotros creo que está bien que se lo den directamente a las comunidades a través de sus organización social y política propia porque es parte de la consecuencia con la que uno lucha ¿no? no queremos que las comunidades siempre dependan de uno de las organizaciones mestizas que con buena voluntad estamos ahí acompañándoles queremos que haya un proceso donde las comunidades empiecen a ejercer su propia autonomía y parte de la autonomía es el administrar sus recursos y sobre todo decidir en qué van a aplicar esos recursos eso me me parece positiva la otra es que también hay mucha descalificación esta política también ha generado un ambiente xenofóbico como de querer decir las organizaciones generalizar a todas las organizaciones son malas están viviendo de eso viven y cuando no es cierto ¿no? entonces si veo esos cambios yo espero quizá porque he pasado como ya muchas películas en México por mi edad pero yo de verdad de verdad esperaría que estos pequeños cambios se profundicen pero que sean producto de la exigencia de los diversos actores sociales ¿no? las comunidades indígenas los pueblos indígenas las mujeres que seamos las mujeres en fin esperaría eso no sé si respondí tu respuesta Santiago si como como saben México es una federación ¿verdad? entonces tenemos municipios estados y el nivel federal y nuestro diseño legal habilitaba que cada uno de estos niveles tuviera sus propias policías eso hace que en México haya tres mil y tantas policías que siempre han tenido un problema de coordinación para tratar de enfrentar ese problema se pensó en esta figura de la que hablas que es el mando único que intentaba que al menos en cada estado de la república estuviera concentrada la cadena de responsabilidad es un modelo controversial yo no tantos años como Isela pero trabajé por algunos años en una región indígena y me consta que un modelo de mando único centralizado en el estado terminaría dañando los sistemas normativos internos y a las policías comunitarias de las regiones indígenas entonces es un modelo controversial desde algunos ángulos pero era una de las soluciones planteadas lo real es que controversial o no este gobierno no ha puesto nada en la mesa para atender la falta de coordinación de las policías municipales y estatales lo que plantean es una guardia nacional con una fuerte coordinación estatal y una segmentación del país en varias regiones donde el mando lo va a tener la guardia nacional entonces en esta como en otros temas lo que se ve es una suerte de reconcentración de fuerza en el estado federal por encima de municipios y de estados que puede ser una solución en algunas agendas pero en otras puede ser problemático otras preguntas tiene más preguntas muchas preguntas usted por favor usted y después usted y alguna persona a la que no he visto de acuerdo se presenta como un gran líder y que tiende a decidir todo mi pregunta es ¿cómo ven ustedes la situación para las organizaciones no estatales las organizaciones de defensa de derechos va a ser un ambiente mejor para trabajar en el futuro porque yo no veo que AMLO está cambiando estructuras en la sociedad en el gobierno en la manera de gobernar ¿es una pregunta para quién? Lucía tal vez híjole qué pregunta pero a ver creo que no está siendo fácil porque no nos ve como interlocutores y ese es un problema porque entonces no podemos dialogar hay una estigmatización en esta generalización que decía hace unos momentos Isela de que todas las organizaciones somos conservadoras de que todas las organizaciones somos corruptas de que todas las organizaciones no quisimos transformar el régimen hasta que él llegó y eso me parece que es grave porque uno es desconocer la historia de nuestro país es decir si hemos llegado a este momento de democracia en México es porque hemos ido construyendo los rieles para poder llegar ahí con todas las digamos imperfecciones que tiene nuestra propia democracia mexicana decía Santiago es decir 75 años de un solo partido en ninguna nación es sano jamás nunca y poder abrir eso lo hicimos la sociedad civil organizada o no con organizaciones formadas o no pero eso lo empujamos desde la sociedad civil y entonces me parece que es necesario rescatar en la historia de México no solamente la revolución mexicana y los héroes no heroínas los héroes que nos dieron patria sino también las heroínas que crearon ese país entonces me parece que hay para las organizaciones un enorme reto que es convertirse en interlocutores de este gobierno que no nos quiere escuchar pero no confrontar en una polarización social no 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 queremos eso las organizaciones yo creo que las que estamos acá no nos interesa queremos abrir los puentes de discusión para poder seguir transitando hacia la democracia pero no la vemos fácil la señora con el poncho por favor el micrófono para esa señora soy Silviana Rivera de Veracruz México defensora medioambiental columnista invitada en el periódico imagen para temas de defensa medioambiental y derechos humanos la pregunta es para Lucía qué estrategias qué plan de acción concreto prevén para poder contrarrestar esta campaña de desprestigio y verdaderamente convertirse en interlocutores frente pues a lo que no nos esperábamos por lo menos yo que era pues esta estigmatización de defensores y periodistas híjole creo que todavía estamos en shock Silvia porque efectivamente teníamos especialmente quienes vivíamos en la Ciudad de México y vivimos como gobernante de Andrés sabíamos que no iba a ser una relación con las organizaciones directas pero no nos esperábamos esta estigmatización y esta criminalización y creo que entre varias hay un shock un poco a ver ahora cómo le vamos a hacer y creo que aquí hay dos digamos uno es lo que dice Andrés y otro es el piso inmediato abajo que son funcionarias y funcionarios que vienen muchos de las organizaciones civiles que han trabajado con las organizaciones civiles y que hoy podrían ser esa puerta de entrada para ir construyendo con ellas y ellos otros diálogos recientemente nos reunimos varias organizaciones porque tendremos la suerte de tener a la alta comisionada de derechos humanos en México y bueno un poco fue una catarsis y lo que te quiero decir y les quiero compartir a todas y a todos es que estamos en un momento donde nos exige a las organizaciones hilar fino poder tener el tacto necesario para saber en esta coyuntura política cómo construir ese contrapeso cómo poner los argumentos sobre la mesa lo que sí nos queda claro es que necesitamos construir entre todas y todas las organizaciones una corriente de opinión y no fraccionarnos en esto y creo que ese es un tema importante antes de pasar a usted la persona que está detrás por favor a todos sobre todo a santiago una pregunta hablamos mucho de los derechos humanos pero nos falta todavía un grupo muy grande que todavía nos ha mencionado que son los migrantes cuál sería el programa de AMLO en cuanto a ese grupo bueno no necesito esto perdón pero acabo de aterrizar este a ver tenemos tenemos la suerte de que está en el auditorio la hermana Leti que Leti Gutiérrez ha sido una defensora histórica de los migrantes y seguro podrá contestar mucho mejor que yo yo diría simplemente que muy parecido a lo que dijo Isela respecto de derechos colectivos de pueblos indígenas tenemos señales mixtas hay una muy buena designación en el Instituto Nacional de Migración ya no es un policía al menos que es lo que habíamos tenido en los últimos dos sexenios tuvimos un cambio en la aproximación hacia las caravanas estas caravanas sobre todo de personas centroamericanas que estuvieron y están atravesando México para llegar hacia los Estados Unidos el gobierno de Peña Nieto les ignoró y el gobierno federal intentó algunas cosas pero al mismo tiempo tenemos un tema muy polémico que es esta aceptación en los hechos de México de ser tercer país seguro para los solicitantes de asilo y refugio centroamericanos que llegan a los Estados Unidos es decir la posibilidad de que si un migrante centroamericano cruza la frontera y pide asilo o refugio en Estados Unidos Estados Unidos lo regrese a México bajo el argumento de que es un país seguro en lo que realiza el análisis de su solicitud que como saben porque ha ocurrido en otros países es desde la óptica de los derechos de las personas migrantes un tema muy polémico y un retroceso muy notable en el derecho de asilo y refugio hasta como lo habíamos conocido en el siglo XX entonces mensajes contradictorios pero por favor para profundizar en eso pues acá está Leti y seguro que lo hará mejor que yo gracias por la presentación yo para quien quiera contestar mi pregunta es sobre el proyecto del Tren Maya que también genera ok ok perdón el proyecto del Tren Maya cuál es su opinión cómo ven los defensores este proyecto porque por un lado hay una idea de bien común la idea de desarrollo nacional o de esta idea del bienestar para el pueblo como lo ha llamado López Obrador y por otro lado están los derechos de los pueblos indígenas hay una confrontación entre estos dos como lo observan ustedes la pregunta a quien bueno mira evidentemente es de los otros puntos contradictorios de Andrés Manuel López Obrador que hay adoración hay como señales claros y oscuros hay mención a los pueblos indígenas pero por otro lado está la imposición de megaproyectos y bueno creo que el presidente no escapa de esta visión de desarrollo que tiene la sociedad mestiza mexicana y en cualquier lado el desarrollo desde la idea de occidente de bienes materiales y esto contrasta fuertemente con el buen vivir que es diferente al desarrollo de los pueblos indígenas indudablemente y yo es a lo que le apuesto que además de la el rechazo público de la imposición de este megaproyecto además de la discusión que se está dando en los medios de comunicación en redes sociales se hagan se encaminen acciones de las comunidades indígenas afectadas por el por el tren maya por violentar por violar los derechos de los pueblos indígenas como bien dijiste pero también que haya oposición con con estrategias jurídicas de las y los ambientalistas porque también seguramente habrá impactos ambientales muy lamentables entonces sería como mi apuesta y decir que sí Andrés Manuel no le no le como Andrés Manuel y seguramente habrá algunas comunidades que sí que sí estén en ese discurso del desarrollo pero decir que el desarrollo estos proyectos de desarrollo en nuestro país chocan con la cosmovisión del buen vivir de los pueblos indígenas pero que además es una falacia si vemos los proyectos de desarrollo que se han implementado voy a hablar de la Sierra Tarahumara la minería en la colonia la explotación forestal y otra vez la minería y vemos las estadísticas que te reportan de las condiciones de marginalidad de los pueblos indígenas vas a ver que hay un abismo o sea desarrollo desarrollo para quién dinero para quién pues para los que están invirtiendo en esos en esos proyectos los los demás los pueblos indígenas continúan igual de marginados no da tiempo para hablar aquí pero solamente decirles que el estado de Chihuahua ocupe el primer lugar de desigualdad interétnica que en el estado de Chihuahua se mueren más niños y niñas indígenas incluso que Chiapas y Guerrero que en el estado de Chihuahua hay compiten las mujeres que se mueren durante el embarazo el parto y puerperio con las de Oaxaca y Guerrero y Chiapas cuando estos son aparentemente estados con índices de desarrollo humano bajos y el estado de Chihuahua tiene índices de desarrollo humano aceptables comparables pero tiene una desigualdad interétnica abismal que lo lleva a ocupar el primer lugar ahora sí Leticia es su turno gracias me voy a poner de pie bueno yo complementaría un poco lo que Santiago ya mencionó tenemos una gran preocupación en el tema de cómo va a abordar el gobierno de Andrés Manuel la realidad de las migraciones y cuando hablo de las migraciones no hablo solamente de la migración en tránsito que pasa por México es que nosotros tenemos también una realidad migratoria en diferentes países del mundo y hasta ahora uno de los discursos que ha hablado Andrés Manuel es el tema de los consulados y la atención del consulado a los mexicanos en el exterior que bueno pero esto no es abordar una política migratoria desde una perspectiva pues de todos los procesos migratorios que vivimos en México ¿qué pasa con la migración centroamericana? efectivamente de noviembre a diciembre el cambio de acompañar a la migración del gobierno peñista al gobierno de Andrés Manuel dio un giro de 180 grados justo porque Enrique recibe a los migrantes con una valla de policía de policía federal y del ejército en la frontera sur de México y el discurso de Enrique es que va a abordar va a tratarlos desde una perspectiva de derechos humanos pero en realidad responde con una acción de securitización Andrés tiene otra actitud Andrés entonces ya no hace que los migrantes permanezcan en este puente fronterizo de Guatemala Chiapas por el contrario los empieza a recibir y les empieza a a a entregar estos visas por razones humanitarias como vulgarmente les conocemos y que hasta el momento entregó 22 mil visas por razones humanitarias a estas caravanas continuas o éxodos migratorios que continuaron pasando el tema es que mediáticamente la presencia de los éxodos migratorios ya no fueron tomados en cuenta por los medios de comunicación y parece que pues sólo el primer momento esta presencia preocupó pero cuando al momento de entregar estas visas por razones humanitarias pareciera como si todo ya se resolvió y la verdad es que abordar el tema de migrantes con una perspectiva de derechos humanos no significa sólo dar un documento migratorio significa hablar de inclusión de una política migratoria real y efectiva ha hablado de que va a tratar el tema de las migraciones con una perspectiva de desarrollo para Centroamérica y tiene un plan de desarrollo para Centroamérica que nosotros nos quedamos interrogados porque ya tenemos dos experiencias del plan para la frontera y del plan para el desarrollo en Centroamérica y ni desarrollo y ni frontera sur segura y ahora con esta nueva propuesta de un plan de desarrollo integral para Centroamérica con quien no se ha sentado a dialogar ni a preguntar a la sociedad civil ¿me explico? Entonces creo que también en tema de migrantes pues en discurso parece que lo va a abordar desde una perspectiva de derechos humanos la verdad es que como ya dije tener un documento migratorio no necesariamente es abordar una política migratoria no tenemos una política migratoria porque ha sido más una administración de flujos migratorios así se le llama a tener visas por razones humanitarias pero no a abordar o no a tener una política clara de cómo va a abordar las migraciones en el Estado Muchas gracias Es un tema que no hemos abordado que también habríamos podido enunciar desde que AMLO ha asumido el cargo hay el doble de trabajadores temporeros que se quieren quedar y permanecer en México He visto también a usted o a ti Supongo que sería para Lucía pero igual de las demás panelistas hablando de derechos humanos sabemos creo que estamos conscientes quienes hemos seguido un poco la campaña del observador que no había propiamente agenda ni derechos humanos ni de género ahí donde se cruzan ambos campos que son los derechos reproductivos el derecho del cuerpo y entre ellos el aborto se percibe y no sé si es cierto me gustaría que nos dijeras un poco de cómo se ve amenazada incluso a nivel de la Ciudad de México donde ya se tiene una liberalización de estos 10 años pero también a nivel nacional con un partido que tiene una postura bastante ambigua sobre ese tema si había o no que defender este derecho humano de la mujer si decidía su cuerpo el propio AMLO creo que ni tiene mucho caso entrarle porque es obvio que su postura es conservadora pero cómo evalúas tú este tema realmente se ve amenazado a nivel de la Ciudad de México y cómo ves dentro de Morena dentro del partido el poder donde hay también algunos integrantes que están queriendo cuestionar digamos alguna política progresiva sobre ese tema cómo evaluas tú en este momento la disputa por este derecho humano en específico bueno yo creo que en la Ciudad de México no corre peligro y no corre peligro porque pues eso somos una ciudad que arrancamos la ciudadanía que arrancamos el derecho de las mujeres a decidir y no vamos a dejar yo creo que ahí sí y la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha sido muy clara al respecto y hay un compromiso en el sentido de ni un paso atrás a los derechos ganados porque fue una de las cosas que se exigieron en la campaña y creo que eso me da la posibilidad de decir que si bien hay una presencia casi divina de Andrés Manuel hay diferentes niveles de gobierno dentro del país es decir la Ciudad de México tiene una realidad yo creo muy distinta incluso a la federal y en relación incluso a la Guardia Nacional por ejemplo Claudia dijo aquí no va a haber entonces me parece que hay dos realidades al menos entre lo federal y lo estatal o lo local como es la Ciudad de México sin embargo el conservadurismo de Andrés Manuel empoderó a las fuerzas conservadoras por eso tenemos que ser muy cuidadosos en no alimentar esas fuerzas conservadoras en aquello que no coincidimos con Andrés Manuel y este empoderamiento de las fuerzas conservadoras se ve muy claro en Nuevo León donde se votó en el Congreso una ley que estaba dormida tenía casi cinco años para penalizar el aborto desde la concepción y precisamente ahora en estos días de gobierno de Andrés Manuel se aprobó la ley en Nuevo León y hay otras entidades que nuevamente tenían guardada la ley porque recordaremos que hace diez años que se despenalizó en la Ciudad de México el aborto 18 entidades federativas criminalizaron la decisión de las mujeres a decidir no seguir un embarazo que no desean y hoy otra vez vuelve a resurgir a producto de este conservadurismo entonces me parece que tenemos un reto pero en la Ciudad de México no le veo peligro y precisamente el reto es en las otras entidades federativas porque efectivamente en el gobierno en el partido de Morena como en muchos partidos no hay una posición hegemónica en relación al respeto a los derechos humanos de las mujeres y bueno pues tenemos casi la mitad del país un poco más gobernado por Morena entonces me parece que ese es un reto importante ampliaría en dos en dos cosas el gabinete de Andrés Manuel López Obrador particularmente la secretaria de gobernación que es un personaje de buen nivel se ha pronunciado y ha marchado públicamente por la despenalización del aborto el otro es el secretario de salud Jorge Alcocer que ha declarado y da entrevistas siempre en el mismo sentido de ver la criminalización del aborto como un problema de salud pública pero también de verlo como un derecho a la autonomía de los cuerpos de las mujeres entonces eso sería como también positivo de verlo pues después de estas dos preguntas propondría que vayamos terminando soy consultor político siguiendo un poco el adagio según el cual México es pobre porque está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos me gustaría saber un poco cómo manejan esto como organizaciones de defensa de los derechos humanos en el sentido que se quiera o no para muchas cuestiones la llave está en Washington está el tema migratorio está el tema de drogas obviamente el tema económico uno ustedes acompañan esto en el sentido de fiscalizar igual también acompañar la política exterior de AMLO o las anteriores y dos cómo lo piensan hacer en el caso de que así sea a ver la la política exterior de México ha sido en estos primeros 100 días también objeto de estos claroscuros y controversias ¿verdad? ha sido muy criticada por ejemplo la posición de México frente a la crisis de Venezuela y específicamente por cuanto hace a la relación con Estados Unidos cuando durante la campaña muchos anticipaban un choque de trenes entre Trump y AMLO lo que ha ocurrido en realidad es un entendimiento que no ha sido muy transparente que se ha resuelto en espacios no públicos sino en cenas con el yerno de Trump enviado a México en fin que parece abrir algunas ventanas de oportunidad por ejemplo el plan de inversión en Centroamérica del que hablaba Leti parece que se está fraguando en esa relación pero que para muchos mexicanos que están en Estados Unidos que cada vez es para nosotros en nuestro país una fuerza política más relevante también está siendo muy desconcertante ¿verdad? porque parecería que hay un entendimiento con una figura como la de Trump que en realidad ha sido muy regresiva respecto al reconocimiento ya no digamos de los derechos de la dignidad de las personas mexicanas en los Estados Unidos entonces mucho me temo que estamos en otro de los temas donde lo que tenemos es una tonalidad muy gris que no nos permite ver hacia dónde van las cosas con mucha claridad también la realidad es que en México la política frente a los Estados Unidos tiene que ser muy pragmática porque es absolutamente asimétrica como dices temas clave para la situación de violencia de nuestro país como la regulación del mercado de drogas o bien el levantamiento de la prohibición de venta de rifles de asalto en los Estados Unidos impacta directamente en el salto cualitativo de la violencia en México entonces hay muchos temas de México que son refractarios a lo que pasa en Estados Unidos lo que hacemos organizaciones como la nuestra es tener alianzas muy consolidadas con organizaciones norteamericanas que en Estados Unidos intentan hacer incidencia sobre el gobierno de los Estados Unidos como aquí lo hace la coordinadora es el caso por ejemplo de Wola que trata de empujar políticas consistentes con los derechos humanos en los Estados Unidos quería solo aprovechar la mención de la pobreza a partir del adagio para referirme a un tema a ver yo decía al principio estamos por primera vez ante un gobierno con legitimidad y respaldo social que tiene unos índices de aprobación muy altos eso se explica también en función de cuál es la agenda que ha priorizado el nuevo gobierno y ha sido la de la corrupción desde luego que es un tema muy sentido para los mexicanos pero también en símbolos en gestos en narrativas y en políticas públicas la de la desigualdad y de eso penosamente poco hablamos en la agenda de derechos humanos AMLO le está dando voz a un sector de la sociedad que está cansada de que en México importe tanto el color de piel el acceso a servicios privados frente a los públicos en salud o en educación y está logrando que participen políticamente sectores que llevan décadas excluidos eso es está bien y es importante y hay que entenderlo también al tratar de posicionarnos frente al nuevo gobierno porque quizás si solo lo vemos desde la vertiente de nuestra agenda de derechos humanos el resultado es el que hemos presentado pero estaremos perdiendo de vista otros factores que nos obligan también a las organizaciones a pensar críticamente nuestro quehacer para los años que viene sobre todo en la parte de cómo comunicamos después de varias lustros muy negros en México hay un ánimo social que quiere escuchar que hablemos un poco más de la esperanza y probablemente si seguimos con la comunicación que hemos tenido en los últimos años que privilegia fundamentalmente la denuncia poca escucha tendremos de la sociedad mexicana en este nuevo contexto entonces también tenemos que repensar las organizaciones lo que hemos hecho y cómo nos vamos a enfrentar a esta nueva hegemonía que se está construyendo porque la oposición partidista está pulverizada probablemente estemos ante una opción política que estará en el poder al menos dos sexenios y tenemos que ser muy críticos también de cómo hemos entendido nuestra acción qué hemos hecho bien qué tenemos que hacer diferente en ese contexto lo apunto porque solo creo que es importante subrayar que muchas y muchas en México entendemos que las cosas cambiaron y que tenemos que revisarnos también nosotros y nosotras desde la sociedad civil y no únicamente estar en el balance de lo que hace o deja de hacer el gobierno gracias Santiago y una pregunta me parece que es la última Lucía Benavides sin afiliación particular muchas gracias por su compartición y Santiago pues te voy a atacar de nuevo y me parece muy bonito lo que dijiste al final de cambiar la manera de comunicar y un poco la energía con la cual luchamos porque lo que quiero preguntar es sobre impunidad y ¿sigue funcionando? sí y porque eso es un tema que a mí me atormenta así obsesivamente porque siempre que escucho hablar o hablamos sobre impunidad escucho cosas como bueno hay que terminar con la impunidad es fundamental y entonces para terminar con la impunidad hay que asegurar procesos transparentes y mi pregunta es pero ¿cómo aseguramos los procesos? o sea como ir a un nivel más abajo o más arriba en el cómo ¿no? o sea ¿cómo hacemos que los jueces juzguen como debe de ser? o ¿cómo hacemos que? porque entonces si tú denuncias como defensor y te matan lo que estoy yo buscando es quizá una idea sobre una agenda concreta de cómo las organizaciones de la sociedad civil o cualquier otra persona pues puede promover que se termine la impunidad pero de manera concreta pues ¿no? como ¿qué necesitan por ejemplo ustedes como organizaciones qué necesitarían para poder pelear con más seguridad y con más efectividad es decir que se necesitan recursos o mejor formación o que del extranjero envíen refuerzos o qué como concretamente y eso en ese contexto que dices de cambiar la manera de comunicar y de hacerlo con esperanza y con buen rollo también porque bueno ya me voy a repetir a mí misma eso pues yo creo que esa es la pregunta ¿no? a ver ¿qué es lo que hoy sabemos nuestras organizaciones? entendemos que la impunidad en México no es un problema del sistema de justicia sino que es un componente del sistema político que tuvimos todos estos años es un problema fundamentalmente político por eso siempre hablábamos de lo que se necesita para cambiarlo es voluntad política ese fue nuestro discurso en todos los 2000 y después se nos vino esta crisis ¿verdad? y en esta crisis no solo va a bastar la voluntad política porque tú puedes tener de fiscal de delitos contra la libertad de expresión a Lucía y va a llegar el primer día de la oficina y tiene ¿cuántos casos? incluso con toda su voluntad el número de casos que se nos han venido acumulando sin resolver de personas que legítimamente demandan justicia es tan grande que solo con voluntad no podrías entonces necesitas voluntad y capacidades técnicas y en las capacidades técnicas es muy importante tener la claridad de dónde hay que fortalecer hoy a la institucionalidad mexicana y a nuestro juicio creo que en eso coincidimos no tenemos un problema en la judicatura tenemos jueces muy malos y faltos de independencia pero en general por ahí va está avanzando el poder judicial tanto en la federación como en algunos estados en los estados ves muchas diferencias hay estados con problemas muy serios de independencia y imparcialidad otros no tantos pero nuestro problema central es el ministerio público la instancia responsable de investigar los delitos y su policía de la que muy poco se habla ahí prácticamente hay que reconstruir todo y esa tarea nos va a llevar no el sexenio de AMLO no el que sigue sino probablemente el trabajo de una generación entera porque no hay una parte sana de ese sistema de procuración de justicia entonces que necesitamos algunos lo que hemos intentado desde nuestras organizaciones es tratar de ubicar fiscales jóvenes hombres y mujeres que puedan estar comprometidos con una manera diferente de hacer las cosas tratar de seguir impulsando ahí las denuncias y los casos concretos y en esas investigaciones meter una cuña de revisión internacional sea en la parte pericial o sea en la parte de supervisión de los expedientes es lo que intentamos hacer en Ayotzinapa es lo que estamos intentando con quienes estuvimos en este esquema de espionaje ilegal de Pegasus es lo que estamos intentando en distintos casos en algunos de periodistas se ha intentado también por ingenuo e irracional que parezca seguir presentando las denuncias consolidar muy bien las pruebas y dentro de esos expedientes abiertos tratar de ubicar quienes pueden empujar para adelante la agenda anti impunidad y fortalecerlo con cooperación internacional adicionalmente hay muchos esfuerzos en marcha de tratar de ahí sí lograr que haya asistencia técnica sobre los fiscales mexicanos sobre las procuradurías lo que ha hecho la GIS alemana en los últimos años me parece de lo más notable en ese sentido y hay otros colegas nuestros que acuden a otras estrategias hay organizaciones mexicanas que están buscando que la Corte Penal Internacional intervenga nosotros a partir de la experiencia de Colombia pensamos que quizá ese camino tarde mucho en recorrerse y no se llegue a un resultado idóneo hay otros colegas que están intentando que en México en una década o más tiempo hay algo tipo la CICIG de Guatemala es lejano pensarlo en un país para México pero hay esfuerzo social dedicado a eso y yo creo que la crisis de impunidad en México es tan grande que no nos podemos dar el lujo de decir este camino o el otro en lo que hacemos en el Centro Pro mucho es lo que te digo seguir presentando los casos por ingenuo loco que parezca esa es un poco la tarea de los defensores y de las defensoras al final y siempre intentar controles externos de monitoreo internacional sobre las investigaciones hemos tenido algunos avances muy pocos menos de los que quisiéramos hoy aparentemente habría un mínimo de voluntad política al menos de no bloquear el avance de los casos pero si mañana ocurriera un grave crimen contra alguien de mi equipo en el Centro Pro y el procurador el fiscal general de la república nos dijera ¿a quién ponemos de fiscal? Recomiéndeme alguien en tron que vaya a sacar adelante esta investigación pues no tenemos esos nombres en México y eso es lo que hay que construir no tenemos fiscales comprometidos con el Estado de Derecho y hay que construir y eso nos va a tomar más que un sexenio Muchas gracias Santiago por sus palabras usted respondió a dos preguntas y creo que la última respuesta ha sido muy importante creo que la esperanza debe existir hay problemas en la conyuntura evidentemente como hemos hablado tenemos un ahora un presidente legítimo tenemos un gobierno legítimo que esperemos que trabaje de forma legal por lo tanto existe más esperanza de la que teníamos antes muchas gracias a todos ustedes Lucía Isela muchas gracias a usted Maya y a Santiago y a todo el público muchas gracias por su asistencia y por sus preguntas y por sus preguntas